¡Vamos, vamos, Juelix Montaño! ¡Con este acordeón! ¡Y el Ego de los Carnavales 2020! ¡Con tu grupo Sueños de Amor! ¡Vamos, vamos, Cholarros! ¡Pues tu vida! ¡De Producciones San Récord! ¡Vamos, vamos, Cholarros! ¡Vamos, Cholarros! ¡Vamos, Cholarros! ¡Con tu grupo Sueños de Amor! ¡Vamos, Cholarros! ¡Aquí, cholarros! ¡Vamos, Cholarros! ¡Vamos! El carnaval es fin, taquina tesona, lamba la pijina, si que es que huirina, lamba la pijina, si que es que huirina. ¡Eso y milas! Pochichis, pochichis, si que es calariuchis, pichar, pichar, mispa. ¡Auncorape, piocaña! ¡Liber, liber, mispa! ¡Cuidado Camacho! ¡No soy pandillera! ¡Cuidado Comarín! ¡No soy pandillera! ¡No me discrimines! ¡Viva la fulguera! ¡No me discrimines! ¡Viva la fulguera! ¡Eso es lo que digo en los carnavales! ¡Eso es lo que digo en los carnavales! ¡Golpe de Estado con los militares! ¡Golpe de Estado con los militares! ¡Si respeta la fulguera, carajo! ¡Que viva la mujer de fulguera! ¡Donde sea! ¡Así es, doctorinas! ¡Señores dominican! ¡World! ¡Señores golpistas queman la guipala! ¡Señores golpistas queman la guipala! ¡Hasta policías cortan la guipala! ¡Hasta policías cortan la guipala! Eso es lo que digo, en los carnavales, eso es lo que digo, en los carnavales, porque le he estado con los militares, porque le he estado con los militares. Así es yo las compras de carnaval, facharos. Todo se dice, todo se aguanta, pero sin molestarse. Amigo morrido, no soy terrorista, amigo morrido, no soy terrorista, soy un cocalero, pero un artista, soy un campesino, pero un artista. Eso es lo que digo, en los carnavales, eso es lo que digo, en los carnavales, porque le he estado con los militares, porque le he estado con los militares. Soy un cocalero, soy un campesino, soy la mujer apoyada, pero tengo los mismos derechos, como cualquier ciudadano. Así es compañeros. Ya no hay democracia, libre expresión, ya no hay democracia, libre expresión, cuidado a los marxistas, con la detención. Cuidado a los marxistas, con la detención, eso es lo que digo, en los carnavales, eso es lo que digo, en los carnavales. Golpe de estado, con los militares, golpe de estado, con los militares. ¡Fuerza, fuerza, movimiento socialismo! ¡Seguimos creciendo y seremos millones! Golpe de estado, con los militares. Carnavales, golpe de Estado con los militares, golpe de Estado con los militares. Dicen la presidencia de Evo, era una dictadura, pues lo quiero vivir en esa dictadura y en esta democracia. Gobierno de Andrés, dicen democracia, gobierno de Andrés, dicen democracia, no quiero vivir de su democracia. No quiero vivir de su democracia, eso es lo que digo en los carnavales, eso es lo que digo en los carnavales. Golpe de Estado con los militares, golpe de Estado con los militares. ¡Vámonos, vámonos! Cantando, bailando, con tu grupo, sueños y amor. ¡Dale, dale, Mari! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!